He sufrido y batallado, yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré y con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Hay mucha gente envidiosa que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer, pero yo soy fuerte y aún sigo de pie Me gusta mucho la vida del campo, en un ranchito nací Anduve con pies descalzos, recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos, trabajando recio yo sobresalí Y así es la vida del campo mi amigo Eric Valdez, pura elegancia Eso es cierto mi amigo Marte Santana, que suene al Congo Aztec Un saludo a mi familia y a la gente que me aprecia En especial a mi carnal que siempre anda al cien y un poquito más Extraño a mi jefecito y aunque ya se me murió Nunca olvido sus consejos, esa fue la herencia que el viejo me dio Que toquen puros corridos, perrones, traigo ganas de pistear Con mi botella de vino, rodeado de amigos, la fiesta va a comenzar El que persevera alcanza, yo me lo merezco, voy a festejar Música 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 Gracias por ver el video.